Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho Infrahumana, espectro del infierno, maldita sabandita, cuánto daño me has hecho Bien, te invitamos a que nos acompañe este sábado 24 en el fantástico Sport Bar En la Jacoúma Ruta, número 14, junto a ese gran comediante Pachuco Cantando y contando, la Maydita no se lo pierda Rata de dos patas, te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito Comparado contigo, se queda muy chiquito Maldita sanguibuela Maldita cucaracha